Acá está. Si te vas al campo, llévate un busito, Lagarto, porque la verdad es que la mañana y la noche está bastante fresco. Sobre todo hay que tener en cuenta que, a diferencia de la ciudad, hay por lo menos 4 o 5 grados menos, así que una camperita. Sobre todo si sos de madrugar en el campo. Sí, yo me levanto. Aprovechar el día. Con el gallo. Yo me llevo el gallo. ¿También vas? Sí, me llevo el gallo conmigo. Sí, llevo el gallo. Donde voy yo va el gallo. Qué bueno, chocho, se va el gallo de pasear. ¿Cómo se llama el gallo? Tito. Tito. Gallo Tito. Gallo Tito. Sería el gallito Tito. El gallito Tito. 14 grados cuando tenemos a esta hora en la ciudad de Córdoba. Bueno, mañana espléndide. Estamos teniendo días espectaculares, así que realmente no nos podemos quejar. El sol que acompaña a esta hora iba a acompañar todo el día y a la tarde mangas cortas, porque nuevamente sube y mucho la temperatura. 27 para la tarde de hoy. Así que realmente ya tirando a los 30, ya calorcito se podría decir. Los que somos del team verano, estamos contentos todavía que no se nos vaya tan rápido el calor. Por favor, por favor. Que nos queden estas temperaturas lindas por las tardes, fresco a la tarde y a la noche. Y la humedad que todavía está presente, sobre todo porque van a empezar a volver las nubes a la ciudad de Córdoba. Hoy no, pero mañana ya en la ciudad de Córdoba y en la provincia, en las sierras, aumenta la cantidad de nubes y el cielo va a estar entre parcialmente nublado a cubierto. Aunque no lo crean, después de un día de cielo despejado va a aumentar la humedad y va a aumentar la cantidad de nubes en el cielo cordobés. 24, por suerte las temperaturas no van a cambiar mucho. Esta nubosidad que va a estar variable, vamos a tener todavía un poco de sol, pero tanta cantidad de nubes podría generar con la humedad algunas lloviznas. Van a ser muy débiles, muy sectorizadas. No hablamos de tormenta, pero sí algunas gotitas de esas que molestan, muy débiles en algunos sectores de la provincia de Córdoba. ¿Qué pasa el viernes? Porque hay muchos que ya viernes feriado ya sí no tienen que trabajar y preparan la valija para el fin de semana largo. Muy agradable, muy poquito cambio de las temperaturas, tanto para el viernes como para el fin de semana. 26 a 24 y 25 grados las temperaturas por las tardes y como les digo, fresquitas las mañanas de 13 a 15 grados las mínimas. Y la nubosidad que, insisto, va a estar presente. Vamos a tener nubes en el cielo, va a faltar un poquito más de sol, pero hay que tener en cuenta que lo mismo lo podemos disfrutar. Sí, vamos a tener unos rayos de sol, unas nubes que van a estar dando vuelta y es un combo perfecto para aprovechar el fin de semana largo. Bueno, muy bien, vamos a ver qué tenemos de servicio. Sí, información de servicio. Jubiladitos. Jubilados provinciales, el gobierno de Córdoba informa el cronograma de pagos para jubilados, retirados y pensionados comienza el lunes 5 y finaliza el jueves 8 de abril. El 8 de abril, bien. Muy bien, seguimos. Seguimos con activos provinciales, el gobierno de Córdoba informa hoy cobran policía provincial de Córdoba. Muy bien, ¿quién más cobra hoy? También cobra FPA y servicio penitenciario. Muy bien, ahí está. Ah, eso es importante. Ya tenemos, claro. Esto es para los feriados de mañana y pasado. Atención a estos datos. Jueves santo, primero de abril, se nos va marzo y ya arrancan de nuevo. Se vamos, bien. Por fin, se va marzo. Los comercios del área central permanecerán abiertos el jueves santo. Y no habrá atención en las oficinas públicas. Bien. Esto es para mañana. Sí, a ver. Sí habrá atención en las tres plantas de ITV. De ITV. El transporte urbano circula con frecuencia de días sábados. De días sábados, mañana. A ver, ¿qué otra cosa? Los hospitales atenderán con el servicio de guardias mínimas. Muy bien. Y el jueves los cementerios San Vicente y San Genorimo estarán abiertos entre las 8 y las 14 horas. Y las 14 horas. Bien. ¿Qué otra? A ver, ¿qué otra información? El estacionamiento medido será con cargo de 8 a 14 horas, luego sin costo en sitios autorizados. Sí. Y no habrá atención en todos los bancos. Bien, muy bien. La última, a ver, ahí está. La última dice que mañana sí habrá recolección de residuos en toda la ciudad. Claro, pero después ya no. El viernes no hay recolección. Bien. Bueno, ¿qué otra cosita tenemos? A ver. Seguimos. Para el viernes. Atención para el viernes. Anoten. Los comercios del área central permanecerán cerrados. Cerrados. No hay comercios el viernes feriado. Tampoco habrá atención en las oficinas públicas. Bien. ¿Qué otra cosa? No habrá atención en las tres plantas de ITV. Bien. El jueves sí, el viernes no. Bien. El transporte urbano circula con frecuencia de día domingo. Domingo. Atención a eso. A ver. Seguimos con los hospitales que atenderán con el servicio de guardias mínimas también el viernes santo. Y los cementerios San Vicente y San Jerónimo estarán abiertos entre las 8 y las 14 horas, igual que el jueves. Perfecto. Seguimos con... Esto es todo para el viernes, recuerden. Para el viernes santo 2 de abril, el estacionamiento medido será sin cargo en sitios autorizados y no habrá atención en todos los bancos. En todos los bancos. Y bancos cerrados. A ver. Como decíamos recién, no habrá recolección de residuos en toda la ciudad el viernes. Bueno, muy bien. Esta es la última, ¿no? No. Ah, no. Seguimos. A ver. Móvil de hisopados, COVID-19. La municipalidad informa que funcionarán de jueves a domingo de 18 a 21 horas en el paseo del Buen Pastor. Bueno, muy bien. Siguen, entonces, este es un dato muy importante, barba, ¿eh? Hasta el domingo, a pesar del feriado, se va a estar testeando. Y aparte es un lugar donde hay mucha gente. Bueno, muy bien. Nueve de la mañana con 39 minutos. A ver. Timbre, Lagi. Timbre. El asesor... Timbre.